Libros, galletas, vinos, chocolates y trufas se reparten entre los senadores de todos los partidos y eso que tienen prohibido por la ley recibir regalos. Este martes 18 de diciembre, en una visita al Senado se pudo observar que la entrega se hace tanto en los pasillos, salas de recepción de invitados y hasta el interior de salón de sesiones. Y, sí, se cuidan, obvio, la mayoría de los senadores rechaza recibir los regalos en público, pero si esto sucede, entonces se reparten las oficinas de los propios legisladores. Personal del Senado realiza el reparto. Fotos Cultura Colectiva News, Vicente Rendón. En Diablos de Carga, así se trasladan las cajas que tienen paquetes de libros. Para agilizar el reparto masivo se habilitan mesas de reparto. ¿Qué dice la ley? Todo servidor público tiene prohibido recibir regalos. Y esto lo dice claramente la ley. Y los senadores lo saben porque en todas las oficinas tienen pegada una copia de dicha prohibición. Prohibición pegada en las oficinas de los senadores. Además, en el mismo texto se destaca que antes podían recibir regalos de hasta cierto valor, pero ahora ya no se permite. Con la ley anterior, era factible que un servidor público recibiera obsequios, siempre que éstos no excedieran el valor de 10 veces el salario mínimo vigente, a partir de este miércoles, la prohibición se vuelve absoluta. Prohibición se vuelve absoluta por lo que ningún servidor público, por sí o a través de terceros, podrá recibir obsequios de ningún tipo o monto con motivo de su cargo. Lee también, el Senado impugnará el freno impuesto por la SCJN a la ley de salarios máximos en plena sesión. Algunos legisladores hacen personalmente la entrega de cosas pequeñas como trufas, si lo recibe su asistente. ¿Qué pasa? Aunque los regalos los entregaran en las oficinas, la prohibición incluye que ni sus familiares o colaboradores los pueden aceptar. La misma prohibición aplica para el cónyuge, parientes consanguíneos o terceros con los que la persona servidora pública tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que la o el servidor público o las personas mencionadas forman parte. En algunos escaños, los legisladores dejaron el paquete de libros comprado en el centro de cabala, que se regala. No son los regalos suntuosos que antes se daban en el gobierno, esas míticas canastas con botellas de vinos y licores importados y latería de primera, ahora se reparten libros, cajas de galletas, trufas y vinos espumosos. Podría interesarte, ¿por qué AML o quiere bajar el salario de los altos funcionarios a romper el cochinito? Así gastamos los mexicanos en Navidad. Vicente Rendón, editor de actualidad, periodista y fotógrafo por la UNAM escribiendo en Cultura Colectiva News. Fiel creyente de que un día habrá un México mejor del que todos estemos orgullosos.